¡SURPRESA IGUAL AMÉRICA! ¡Soy su amigo de Ciena Espera Manchuk y este es el... ¡Resumen de la semana! ¡Lunes! ¡Termina la consulta popular para decidir qué pedo con el pedo de los aeropuertos! ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Si ya lo saben, no sé para qué les cuento esto, ¿verdad? ¡Ganó Santa Lucía con el 70% de los votos a favor! Y le doy las gracias a ese 1.19% de la población que votó 5 veces cada uno para decidir por nosotros. ¡No! Porque eso de ir a pararme, agarra combi, hace fila bajo el sol, crudo y sin desayunar. ¡No es lo mío, manito! Lo único chingón de esto es que salvamos el lago. Además, María Josefina Gamboa, diputada panista de Veracruz, desaprobó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador haya invitado a su ceremonia de toma de protesta al expresidente venezolano, ¡Hugo Chávez! Entonces, cuando estás viendo esa absoluta falta de respeto, cuando tienes invitados como Hugo Chávez de Maduro, como Hugo Chávez de Maduro, como Hugo Chávez. ¿Por qué no te callas? ¡A pase bruta, doña pelo! No está viendo que don talegue mono falleció en el 2013, solamente que lo hayan convocado con la ouija, porque el demonio ese se está pudriendo en lo más recóndito del octavo círculo del infierno, ¡Diabla! Estuvo el diablo aquí, huele a azufre todavía. ¡Márte! Y siguiendo con el más imparable de los aeropuertos, el próximo titular de la SST cuya sigla significan se la come toda. Javier Jiménez Espriú. Espriú. Es perro él. Reconoció que no existen estudios del impacto ambiental de Santa Lucía. ¿Cómo va a ser? Eso sí, afirmó que el análisis se va a hacer con rigor, porque eso precisamente no se hizo en Texcaca. Pero si el daño ambiental es alto, aún así no lo van a cancelar. Pues qué tinta echarse para atrás, ¿no? Pero, ¿podría cancelarse Santa Lucía en todo caso si es un impacto ambiental fuerte? No, buscaremos. Estamos hablando de un aeropuerto que ya es aeropuerto. Bueno, ¿qué madre está pasando aquí, coño? Y el diputado de Morena por la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para que las mascotas puedan recibir herencia de sus dueños. ¡Eh! Pues yo sí le voy dejando herencia al perro. Al perro culoso que te cargas, mamita. ¡Shit! ¡Miércoles! ¡Mega corte de buena Ciudad de México! O como le decimos en Tabasco, un día cualquiera en la manga. ¡Eh! Pobre chilango, sin aeropuerto moderno. Y ahora sin agua. ¡Je, je, je! ¡Bienvenido! ¡Yo soy provincia, hijueputa! ¡Eh! Mientras tanto, el Michael Myers aterroriza a Mérida y Yucatán. ¡Te cagaste, cagadísimo! ¡Ah! El protagonista de Halloween, que quién sabe cómo puta madre llegó hasta el sureste de México, ¿verdad? Andaba queriendo encajarle sus cuchillotes a quien se dejara. Pero inmediatamente fue detenido por policía del lugar. Sin embargo, al saber que los yucatecos son mero regionalistas, se identificó como Alejandro Moya y le regaló dulce y todas las cosas a los agentes, quienes al ver que el Michael era toda madre, no sin antes sancionarlo, pues lo dejaron ir. ¡Mero astuto el gringo este! Ya pa' cuando llegó el Dr. Loomy. ¡Mayer ya se había pelado! ¡No se la mamen, coño! ¡JUEVE! Durante la ceremonia del Premio Internacional Carlos Fuente, el Presidentito había comandado supremo de nuestras Fuerzas Armadas y gran tlatoani de este mordo llamado México, Enrique Peña Nieto, afirmó que se aprende de la crítica para poder mejorar las políticas de gobierno y así fortalecer a la democracia. ¡Ja, la puta! Pues se ve que no pone atención porque su gobierno va a terminar como empezó. ¡Muchas gracias! ¡De la verga! Ya sé quién me va a aplaudir. ¡Viernes! El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, señaló que tras la anulación de los comicios por el Tribunal Electoral el pasado 30 de octubre, el Estado carece de recursos para financiar la nueva elección a la alcaldía de Monterrey porque está carísima. Casi 45 millones de pesos en casa de la verga, por lo que mejor que la reposición del proceso, la paguen los pendejos de los ciudadanos. Bueno, literalmente dijo que el Instituto Nacional Electoral, INE, pero esa madre se mantiene con los impuestos de la gente y huele a bola de alchazo este. Y mientras que en la Ciudad de México comen arena para quitarse la sed porque no tienen ni una puta gota de agua. ¡Muéranse de envidia, perro! En Villahermosa, Tabasco, tenemos el vital líquido hasta el culo porque nos encharcamos bien gachos con los torreceles que están cayendo. Ah, no, ¿verdad? No hay que legrarnos por esto. ¡Prenan los cárcamos! ¡Síguenle, síguenle! ¡Sábado! Los tabasqueños siguen en las mismas. Siguen inundados. ¡Prenan los cárcamos! Y domingo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Tabasco aseguró 13 tortugas, rescató dos crías de aves y liberó a un tigrillo en el cañón de Luzumacinta. También rescataron a un gaviotero, a un tamulteco, a un atasteño y a un anahuado de la manga. Y esto fue el resumen de la semana. Y recuerda, todo lo que necesites en material eléctrico y plomería lo encuentras en Eléctrica 6, ubicado en la avenida 16 de septiembre, 405, Colonia Primero de Mayo. Yo soy su amigo vecino Esparmanchoco. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!